Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Grada siete. Estamos con Rostik, el portero del parla escuela, en primer lugar, enhorabuena, por la victoria muy sufrida contra el Villaverde de San Andrés, en el día de hoy. ¿Cuál es la opinión, Rostick? Bueno, muchas gracias por la Luchuela. El segundo, desde mi tinta de vista, hemos hecho un partido increíble. Hemos salido a sufrir donde lo necesitábamos. También han marcado los primeros desde un corner. Es un balón parado, que todo puede ser. Hemos subido a remontarlo, lo hemos remontado y hemos aguantado hasta el final. El partido se había puesto muy cuesta arriba con ese gol del Vía Verde, pero la segunda parte habéis jugado bastante mejor que la primera, ¿verdad? Sí, al final la primera parte era para conocer más. Desde mi tinta de vista hemos estado bien, muy bien en la primera parte. Lo que pasa es que no entraba el balón. Han tenido también varias, pero bueno, es lo que hay de fútbol. Y al final aquí los equipos, tal vez equipos al final de temporada, vienen a ganar, como siempre, a ganar todo. Y por eso hemos sufrido y hemos aguantado hasta el final. Y yo creo que es muy contento. El Vía Verde. El equipo y a ver si se puede hacer mejor. El Vía Verde lo ha puesto muy difícil en el día de hoy, pero ya la ilusión al máximo para de cara al próximo partido, el superderbi contra el Parlao. ¿Vais a jugar todo aquí en las próximas semanas? Sí, al final era importante ganar aquí para la semana que viene. Ya ir con todo y no nos queda otra que ganar. Y desde el punto de vista personal has parado mucho, mucho al Vía Verde. Al final es un equipo que juega, que tiene las oportunidades, han tenido, hemos tenido también bastante más, pero es lo que hay. Al final lo montamos hasta el último segundo y muy contento. Muchas gracias, mucha suerte para la temporada. Gracias. Gracias. Grada 7, estamos con Daniel Jiménez, el entrenador del Parla Escuela Fair Play. Bueno, Daniel, pues enhorabuena por la victoria. Muy sufrida contra el Vía Verde San Andrés en el día de hoy. Sí, bueno, lo que nos estamos jugando ahora ya a final de temporada a veces nos hace un poco precipitarnos. Es cierto que el equipo ha estado muy bien, creo que cada vez somos un equipo más sólido, concedemos pocas ocasiones. Bueno, hemos recibido gol en una estrategia, en un balón parado. Nosotros hemos tenido y no lo hemos aprovechado, pero ahí el equipo reaccionó muy bien. Creo que ha mostrado mucha madurez, es algo que hemos mejorado muchísimo en las últimas semanas y afrontar lo que nos viene, que es muy bonito. Te tengo que preguntar, ¿estabais pendientes del otro partido? ¿Estabais centrados en el vuestro? Bueno, yo personalmente no y el equipo seguro que tampoco. Seguramente en el banquillo tienes que ser pendiente, pero no me gusta. Al final tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es ganar todos los partidos. Si lo hacemos, subimos y ese es el objetivo del club y el objetivo es que estamos nosotros aquí de cuerpo técnico. Para la afición que tenemos que decir, el próximo partido contra el Parla, un super derbi aquí, ¿os vais a jugar toda la temporada en un solo partido? Sí, la verdad que es muy bonito. Creo que aparte tenemos así esos ánimos de revancha, de que bueno, se empezó todo a torcer a partir de una derrota contra ellos en su campo y tenemos entre ceja y ceja pues ganar, subir y bueno, si le podemos dar el derbi como consecuencia de todo esto a la afición, pues creo que también se lo merece. Desde que estás tú en el equipo, ha tirado para arriba, o sea que es muy contento esta nación. Sí, bueno, sobre todo más que por tirar por arriba, sobre todo porque los chavales hacen caso a lo que nosotros planteamos. Creo que somos un equipo más sólido que antes y bueno, a pesar de todas las cosas negativas que nos ha pasado con la pérdida de jugadores muy importantes para nosotros, como son David, Mario y Cuesta, el equipo ha sabido dar un paso adelante, todo el mundo está comprometido y me siento orgulloso más de eso que de todo lo que está viniendo en forma de resultados. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte para cada temporada. Gracias, gracias. Grada 7, estamos con Iván Villar, el portero del Vía Verde San Andrés. Bueno, Iván, no ha podido ser, el partido se os ha puesto muy cuesta arriba a pesar de ese gol tempranero que habéis metido en la segunda parte. Hola, muy buenos días. Bueno, pues sí, la verdad es que veníamos con el trabajo preparado, que sabíamos que nos enfrentábamos a un grandísimo equipo que se está jugando en el ascenso de tercera división y nuestro trabajo era pues intentar no encajar y aprovechar nuestras oportunidades. El trabajo ha estado bien la primera parte, esa segunda parte donde hemos conseguido hacer el gol y bueno, no hemos sabido cerrar líneas atrás y no conceder al equipo rival y bueno, a la pista está que hemos concedido un poquito más en la segunda parte y ellos son un gran equipo y ya han remontado el partido. De punto de vista personal, te hemos visto parar mucho, incluso te hemos visto jugar de libre y todo, o sea que personalmente bien, pero el equipo nada, no ha podido ser. Sí, es cierto que estoy en buen momento, que me están dando mucho trabajo, pero bueno, eso se agradece porque al final cuando tienes mucho trabajo y salen las cosas, pues te vas un poco satisfecho en lo personal, pero al final lo personal, cuando no consigues el objetivo colectivo, es agridulce. O sea, sí te vas contento con la actuación, con tus ocasiones y tu toma de decisiones, pero al final esto es resultadista el fútbol y no vale para nada si yo he hecho bien el trabajo y el equipo ha perdido. Casi yo preferiría haberlo hecho mal y que hubiéramos acabado de aquí un más tres. Solo quedan dos partidos para el final de la temporada, pero para la Copa del Rey todavía tenéis opciones, o que a la oficina le podemos decir que os tiene que seguir. Vais a darlo todo. Sí, sí, nosotros lo tenemos claro. O sea, hoy se ha podido ver que el equipo va a jugar y va a exprimirse al máximo hasta final de temporada, ya no solo por ese objetivo de Copa, sino por nuestra afición, por el escudo que tenemos, que tiene mucha historia y lo que tenemos que hacer es pelear cada partido para intentar sumar todo lo posible y bueno, si luego da el objetivo para la previa de Copa del Rey, perfecto, y si no, para que nuestros aficionados y nuestro club esté orgulloso de nosotros. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte para la temporada. Gracias, Iván. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Un abrazo a todos. Gracias. Grada de 7, estamos con Miguel Ángel Galán, entrenador del Villaverde San Andrés. Bueno, Miguel, no ha podido ser. El equipo lo ha dado todo. Ha jugado muy bien, sobre todo se habéis puesto por delante con ese gol, pero al final no ha podido ser. Bueno, no se podrá decir que no hemos dejado todo para ganar el partido. Hemos tenido ocasiones múltiples, ha habido también ahí un posible penalti un poco raro, la expulsión nos ha condicionado después para poder haber marcado, pero el partido ha sido muy abierto, es decir, lo justo hubiera sido un empate, pero porque ha tenido ocasiones ellos, hemos tenido ocasiones nosotros, pero bueno, el equipo ha notado un cambio de actitud, una mejoría total, es decir, si hubiéramos jugado así todos los partidos de la liga, estaríamos luchando por ascender de categoría, ¿no? Estoy contento con los jugadores porque cuando se vacían en el campo y lo han dado todo, no les puedo decir nada más y este es el camino a seguir. Nos quedan dos partidos más que son en teoría de nuestra liga, de esa fase previa de clasificación al rey y es donde tenemos que tomaculchar, aquí con pequeños detalles, con jugadores de ellos de bordantes como del barco, como Trujillo, sin determinantes, pero ya te digo que hemos podido ganar, empatar y mucho menos, pero el fútbol es así y vamos a ver en los próximos partidos si podemos nodar en esos seis puntos y conseguimos los partidos para meternos en Copa del Rey, ¿no? La afición vuestra, muy bien, han llenado aquí las gradas de las Américas, muy contentos con la afición vuestra. Sí, claro que le vamos a pedir, ¿no? La verdad que después de los tres puntos que nos había dado el comité de competición por alineación de Vía de Rivas, nos habíamos puesto ahí en el corte para poder meternos en Copa del Rey, han respondido y la semana que viene que es el último partido de liga en casa, pues queremos que estén contra el ciudadano de Los Ángeles que está defendido para lograr una victoria e intentar a ver si nos da los puntos necesarios para meternos en Copa del Rey, ¿no? Lo he dicho, estoy muy contento con los jugadores porque han cambiado de actitud, han cambiado de chi y ya te digo, estábamos jugando con un equipo que está segundo o tercero para acceder a tercera división y no solo que hemos da cara, es que nos hemos merecido ganar y empatar, es decir, ya te digo que lo más justo ha sido un empate, pero se ha desequilibrado la balanza en el Parla Escolar, desde aquí le damos la enhorabuena al Parla Escolar y a su ficción y ojalá tengan posibilidad de acceder. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte para la temporada, gracias. Gracias. ¡Bien, marido!